Una cosa, solo hay dos personas en el mundo a las que no les he gustado, a ti y a Roger Rabbit. ¿Eh? ¿Eh? Sí, que tú y Roger Rabbit sois las únicas personas que me habéis despreciado. ¿Roger Rabbit? ¿Saliste con Roger Rabbit? Bueno, no llegamos a salir. ¿Por qué? Aún no lo sé, Ángel. Y ahora, coger con fuerza vuestros corazones, porque corréis el riesgo de que se paren. Cuando veáis la belleza que viene a continuación. Con todo vosotros, la prueba de que Dios existe y que es capaz de hacer obras de arte con el barro. Sin más demora, Pilar Rubio. Vamos a ver, Pilar. ¿Qué está pasando? Pilar Rubio, te dije que hicieras Playback. No, ni pero ni nada. Te digo una cosa. Si no quieres envejecer sola, mejor no hables. Es un consejo de amigo. Algún día cantaré bien y os arrepentiréis de todo esto.